El día de la inauguración será en la Plaza de Toros, en la Malagueta, con un gran sabor también a Málaga, ¿no? Y serán los días 6, 7, 8 y 9 de diciembre, en nuestro puente. El día de la inauguración será el día 6 a la 1 del mediodía y se realizará una serie de actuaciones en directo, tanto de productores como otras actuaciones a nivel de presentación de la canción, que ya fue presentada el pasado día también, y estará Javier Ojeda y todas las instituciones que creo que se han volcado también en este proyecto.